Para los que no han tenido la oportunidad de leer hoy esta formidable presentación que yo preparé Porque no todos han leído el proyecto Toma, se la tolé, la tolé ¿Dónde están tus gafas? ¿Y dónde dejé mis gafas? ¡Allá, gracias! ¿Dónde están las gafas? ¡Oye, es que la verdad no viene sola! Tenemos la guardiana de las gafas Oye, bueno, la presentación que yo hice en un momento de inspiración fue la siguiente Bueno, el Trio América nos ha preparado un programa muy representativo Del mestizaje musical que se produce en los artistas latinoamericanos de la diáspora ¡Qué linda palabra! Tiene un buen ejemplo de este mestizaje Del flamenco español, como ustedes han escuchado A la voz anova brasileña, que ya no cantó Giselle De la guajira, del comandante Che Guevara A la troma cubana, que ustedes van a escuchar enseguida De Violeta Parra a Pablo Milanés Y de Gypsy Kings a Francis Cabrera ¡Wow!